Música Aquí en el sur, yo creo que es donde se encuentra la mayor diversidad para hacer el ecoturismo. La gran variedad del sur, que se encuentra desde playa hasta zona montañosa, sabe que Bahía de las Águilas es una de las playas más hermosas que tenemos en el país. A poca distancia te encuentras con el hoyo de Pelempito, todo va cambiando, es un microclima. Nosotros como guías ecoturísticos, como administradores del parque, tenemos una alta responsabilidad dentro de lo que es el criterio de cuidar todo lo que la madre naturaleza nos ha brindado y la constitución que tiene ella en sentido general de que la biodiversidad variada y hermosa que nosotros tenemos, la cuidemos con mucho cariño y con mucho amor. Y cada vez se pone más interesante. O sea, viene al lago Enriquillo, visita Bahía de las Águilas y es como más interesante cada vez. Depende del gusto de la persona. Si busca ecoturismo, ecoturismo va a encontrar, porque eso es lo que tenemos en el sur. Ay, si yo pudiera tenerla, lo malo de esto es lo buena que se está poniendo. Dime, Toño.